Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Defensoría del Pueblo. Nos acompaña Abel Chiroque, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes. Acabamos de superar los seis meses de emergencia sanitaria durante este periodo. ¿Cuáles han sido los principales problemas presentados en relación al acceso a la salud en Tumbes? La Oficina Defensorial de Tumbes ha venido atendiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas en los temas vinculados al acceso a los servicios de salud. En un inicio hemos formulado recomendaciones para que se pueda atender de manera preventiva el control del COVID a nivel de las fronteras, a nivel de los ingresos a la ciudad, en los servicios que brinda el Hospital Regional de Tumbes, se ha intervenido para que se instalen los servicios diferenciados para las madres gestantes, teniendo en cuenta que tenían muchas restricciones para acceder a los servicios de salud. Y con mayor énfasis en algunos casos donde había la sospecha que tenían COVID-19. También la Defensoría del Pueblo ha intervenido para el abastecimiento de medicamentos de la unidad de cuidados intensivos de la unidad COVID-19 y al mismo tiempo para que se le brinde información a los familiares de los pacientes que se encontraban hospitalizados en la UCI COVID. La Defensoría del Pueblo realizó intervenciones a pedido de pacientes con problemas de salud mental que a la fecha no reciben una atención especializada por parte del servicio de psiquiatría. Tenemos 70 personas que a la fecha no están siendo atendidas por este servicio de psiquiatría. Con respecto al sector educación, ¿existe deserción escolar en Tumbes? ¿Cómo se está manejando esta situación con las niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Bien, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a los servicios educativos y advirtió que 5.680 estudiantes prácticamente tenían limitaciones para acceder al programa de la plataforma virtual Aprendo en Casa porque no hay señal de internet o porque no tienen acceso a los señales de televisión. Y en el caso de las estudiantes con discapacidad, la restricción se ha visto más agudizada debido a que no cuentan las instituciones educativas de las personas con discapacidad auditiva, no cuentan con un intérprete en lenguaje de señas. Se han visto una restricción en el acceso al derecho a la educación. ¿Se han presentado problemas en relación a los pescadores tanto artesanales y como en las embarcaciones internacionales? Bueno, han habido algunos problemas de falta de control en el tema de la pesca de boliche y arrastre durante la pandemia, hemos recibido denuncias de embarcaciones que no están autorizadas para pescar dentro de las 5 mías y adicional a ello, el ingreso de embarcaciones extranjeras del vecino país del Ecuador que han estado realizando actividades de pesca en el territorio peruano. Y sumado a ello es que las tripulantes de estas embarcaciones se dieron positivo para COVID-19. La Defensoría del Pueblo formuló recomendaciones a la Fiscalía en Delitos Aduaneros, a la Capitanía de Puerto y a la Fiscalía Ambiental. Finalmente, ¿cómo ha sido la atención en la oficina de Tumbes durante estos meses y cómo continuará atendiendo? Hemos tenido una atención remota a través de las líneas de emergencia, a través de las redes sociales, la Defensoría del Pueblo en Tumbes se ha mantenido vigente durante la pandemia y a partir del 22 de julio hemos iniciado ya una atención presencial en horarios de 9 de la mañana, 1 de la tarde. La Defensoría del Pueblo ha estado presente antes, durante y seguimos nosotros actuando en esta pandemia para la restitución de los derechos ciudadanos. Agradecemos a Abel Chiroque, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes.